...al menos un fin de semana Y tráeme el sol que ya no sale en mi ventana Sé que no bebo, pero me matan las ganas Y con tu perfume despertar contigo El lunes por la mañana No, no, no El martes se me hace eterno Miércoles miro por la ventana El jueves miro el teléfono Y el viernes me matan las ganas Que pronto llega el domingo Que corto el fin de semana Pero no importa si estoy contigo El lunes por la mañana Que el lunes por la mañana Que el lunes por la mañana Que el lunes por la Que el lunes por la Que el lunes por la mañana